Siento sincero y franco, son situaciones y momentos muy difíciles, porque aquí ha habido una serie de jugadores, una serie de profesionales, una serie de seres humanos, que se han ganado mi confianza, la confianza del cuerpo técnico, la confianza del jerecismo, con creces. Y que el idioma del fútbol diga que no pueden continuar para este año, pues es muy doloroso. Son momentos, como digo, difíciles, complicados. El que me conoce sabe que los estoy pasando muy mal, pero hay dos cosas claras y dos vertientes que siempre he comunicado y me he expresado. Una que es el tema deportivo y otra que es el tema humano, el tema sentimental. En el tema humano y sentimental, chapó por todo y a mí me tienen, tienen al club a todos los niveles, en todos los ámbitos. Pero en el tema profesional, yo soy un profesional, sé las exigencias de este club, sé la presión que existe porque tenemos que estar a la altura de esta afición y como tal debemos y debemos hacer un equipo con aspiraciones y para estar lo más arriba posible y buscar otro tipo de perfil, ni mejor ni peor, pero evidentemente jugadores contrastados, jugadores que den un salto de calidad. Y bueno, esta situación es así de dura, es así de cruel. Yo soy hombre de fútbol, he estado muchísimas veces en la posición del futbolista y bueno, este puesto conlleva esto y toma decisiones. Y todo lo que hago, lo hago para y por el bien del Jerez Deportivo Fútbol Club. Porque si yo me moviera por el corazón, de aquí no se iba absolutamente nadie. Y si se tuviera aquí alguien pudiendo yo aguantarlo, el primero que se iba sería yo. Pero en este caso, bueno, tengo que tomar decisiones y como profesional pues intenta buscarlo dejo para el Jerez. Que yo si tuviera 40 fichas y un millón de euros, ya me pelearía yo con la directiva para que se quedaran todos y después evidentemente que jugar a quien tuviera que jugar. Pero es que claro, eso me ha fastidiado bastante porque solamente se pueden disponer de 16 jugadores mayores de 23 años. Claro, nosotros este año teníamos 19 jugadores, su 23 tenemos a David Marrufo y a Aziz. El resto de 17 jugadores son mayores de 23. En el momento de que yo, y es decir, lo tengo claro que hago lo que tengo que hacer, vienen 7, 6, 8, 4, 5 jugadores, 6, si vienen 6 tienen que salir 7, si vienen 7 tienen que salir 8. O sea, es que estamos hablando de que eso es una situación bastante complicada que también me he encontrado. Los jugadores que estoy hablando con ellos terminan estando agradecidos. Terminan estando agradecidos a mi persona, que eso, vamos, me ha quedado, vamos, es otra experiencia más en mi vida que me emociona. Al club, a la directiva, a la afición, o sea, no ha habido una mala cara, es que no ha habido una mala cara. Entonces, de lo que me ha impactado de todo es cuando hemos hablado, conversaciones íntimas, confidenciales, dolorosas y duras. Tanto por la parte de él como por la parte mía, porque además hemos estado durante todo el año muy cercanos, yo he sido muy cercano, exigente al máximo y muy cercano. Entonces hemos configurado una familia, hemos configurado una unión entre el entrenador, cuerpo técnico y jugadores y yo en este caso. Y evidentemente con la directiva y la afición y demás, pero en lo que es el vestuario dentro hemos estado muy unidos. Y ahora, pues, ese tipo de reuniones dolorosas me ha sorprendido, sinceramente, la reacción, la reacción al afrontarlo y a admitirlo. Y bueno, eso, sinceramente, me emociona mucho porque, sinceramente, te reconforta que esos jugadores, que los hemos exprimido y le hemos sacado al máximo, y que ahora no puedan continuar en este magnífico proyecto, pues la verdad es que es digno de el ojo por parte de ellos.